Frank C. Mars comenzó a hacer dulces en su cocina en Tacoma, Washington en 1911. Desde entonces, Mars ha llegado a ser uno de los líderes mundiales en el negocio de alimentos, con ventas anuales por más de 30 mil millones de dólares. Corrían los años 20 cuando el hijo de Frank, Forrest E. Mars Sr., se unió al negocio y juntos lanzaron la barra de chocolate Milky Way. Forrest se mudó al Reino Unido en 1932 con el objetivo de construir un negocio basado en la filosofía de crear beneficios mutuos para todos los stakeholders. En las siguientes décadas, Forrest se expande en el negocio de cuidado para mascotas y alimentos e innova con la marca de chocolates M&M's. En 1960, Forrest Sr. compró el negocio fundado por su padre y juntó las empresas creando así Mars Incorporated. A través de los años, Mars continúa expandiéndose y Royal Canin, Nutro, Banfield Bed Hospital y Wrigley, se volvieron parte de nuestra familia de marcas. A lo largo de estas décadas, las generaciones de la familia Mars y nuestros asociados han trabajado hombro a hombro para crear a Mars Incorporated, como la conocemos hoy en día. Somos ahora una empresa multinacional con más de 70 mil asociados a nivel mundial, pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Todo lo que hacemos está basado en nuestros principios de calidad, responsabilidad, mutualidad, eficiencia y libertad. Uniéndonos a través de diferentes lenguas, culturas y generaciones. Seguimos siendo una empresa familiar, privada y tenemos una visión a largo plazo sobre nuestro negocio y los desafíos que compartimos con nuestra sociedad. Colaboramos con nuestros clientes, proveedores, gobiernos, OEDGs y científicos. Para cumplir la meta de aprovisionamiento, fabricación y distribución de nuestros productos sin agotar los recursos de la tierra, nuestras decisiones de negocio están basadas en nuestros principios y enriquecidas por el aporte de nuestros grupos de interés y la ciencia. Por ejemplo, tenemos como objetivo eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de nuestras plantas de producción para el 2040, ya que los científicos concuerdan en que esto acelera el cambio climático. Nuestras metas apuntan a 10 años antes de lo que la mayoría de expertos recomiendan porque creemos que debemos movernos rápido para lograr un impacto real. Nos hemos comprometido a utilizar fuentes sostenibles en cacao, café, té negro, aceite de palma, pescado y productos marinos para el final de esta década, lo cual hará también la diferencia para las comunidades rurales y los recursos naturales alrededor del mundo. No creímos en medidas mediocres. Cada segmento de negocios en Mars, desde alimentos para mascotas, chocolates, gomas de mascara, hasta alimentos, bebidas y simbiosciencia, es conducido por el deseo de encontrar soluciones ambiciosas a los retos que enfrenta nuestro planeta y nuestro negocio. En el mundo moderno esto significa crear un beneficio mutuo para aquellos que contribuyen con nuestro éxito, haciendo una diferencia para las personas y el planeta a través de nuestro desempeño. Pero si Forrest y Mars Sr. aún estuviera vivo, él simplemente lo llamaría buen negocio y estaría en lo correcto.